¿Cómo te sientes de regresar a Venezuela a jugar con tu Málaga y aquí en tu país? No, lo recuerdo tan contento. Lo había dicho antes que para mí fue un orgullo ir a Venezuela a jugar con los equipos de allí que conocen la más emocionada en Europa, sino en Suramérica, No hay más conexiones de acuerdo, porque también me interesaron aquí en las empresas. Tengo mucho el fútbol español, la ciudad de México también, la cuadrita, etcétera, etcétera. Pero bueno, para mí cuando los jugadores son muy importantes aquí, estar con mi gente, con mi gente, de llevar a las compasas aquí, que es payaso, barriera o estrella, aquí tiene un jugador este. Es mundialista, como de selección, así que es un evento muy bonito para todos. Claro, es así. Nosotros estamos muy emocionados también de tenerte aquí. Cuéntanos, Salomón, en el fútbol, ¿qué es lo más importante para ti? En el fútbol para mí es lo más importante es tener una decisión, la humildad y la responsabilidad que tienes a tener una profesión como esta, una que es bastante difícil, que es una profesión muy complicada. Entonces tienes que estar bien centrado en el fútbol para tener una carrera exitosa. Claro, no es fácil, pero nos estás dejando el nombre de Venezuela en alto. Y ahora cuéntanos, ¿cómo se siente lograr el sueño de ir a una Champions? El sueño de la Champions es decir, como generalmente, no como niña. Por lo menos yo estaba en mi casa viendo ese torneo continental aquí en Europa y la gente pues muy emocionada allí y contenta de lo que se vive en esta competición. Yo como niño pues soñaba con jugar a esta competición y ahora sí, ayer de momento. Hemos ido a clasificar con el equipo a la Champions y bueno, también sería un privilegio y bueno, jugar a la Champions y jugar a ser algún gol allí. Claro, mira, y una pregunta, ¿sacarías nuestra bandera venezolana cuando anotes un gol? Es que lo difícil es cuando me ha hecho un gol, me ha dejado la bandera. Se llega final del torneo, queda campeón y nos va a salir a sacar la bandera y celebrar a junto a los astos. Todo un mundo, cuando hace un golpe, no suele salir de sacar la bandera de Venezuela. Para el venezolano, y eso es una etiqueta para una. Positivamente hablando, es lo mejor que esta cosa. Entonces, yo sí quiero poner las tantas, obviamente, eso la irá a Venezuela y la también gente ya, por el siempre hecho de ser venezolano. Claro, además eso no hay que sacar, eso se lleva en el corazón. Correcto, uno siempre lo saca el día a día, en cada momento, uno siempre tiene eso. Yo estoy diciendo, yo siempre he dicho, no, si venezolano no te vayas y todavía venezolano está ahí, y ya está, lo que es más, porque es nada, bandera o algo, todo lo que hace como venezolano ahí, y eso me mantiene muy contento. Claro, ¿y qué es lo que más extrañas de Venezuela? Bueno, se trae a la familia, a la gente, a los amigos, a la comida, por la que buscas todo el resto, escapa de aquí, la gente para allá, pero a veces esto es lo que uno, como jugador, pues, escogió como profesión, fue lo que yo escogí, y nada, yo tengo que ser de consejo como profesión, conozco varios países, gracias a esto, gracias a la televisión también, entonces un poco de todo, ¿no? Tienes que estar consciente de que no todo se puede tener en la vida, pero gracias a la tecnología de la gente, pues, puedo contactar con mi familia a cada momento, y hablar con ellos a cada momento, así que, por ahí más o menos mantengo, mantengo bastante, vamos a otro lado, como decir, adegro triste porque, adegro triste porque no tengo ser, ¿qué adegro es el punto? Por, como ellos lo dejan. Mira, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué va a ser lo primerito que te vas a comer en lo que llegues a Venezuela? No, no sé, por una de pocos mejores, no te preguntan de que el señor ama está bajando. Porque estas cosas aquí no suelen estar, no sé. Aquí lo que el señor tiene que dejar de tapar. Y entonces yo te puedo dejar hacer a tu lado, pero lo mismo como... No es lo mismo. O sea, una cara va a estar allá en tu casa, pero tú te dejadé para cambiar de la familia. O sea, el señor ama, el señor ama, el señor ama, el señor ama, el señor ama. Y la idea suena muy bien, pero uno siempre está ganando que puede ser de allá. Claro. Mire, ¿cómo están esos ánimos para los encuentros amistosos aquí en Venezuela? El 27 con el Zamora y el 29 con el Caracas. No, los ánimos están bastante bien. O sea, los ánimos acompañados porque están un grito de Venezuela, la Yudin, la Jorana, la Proceda. Ustedes tienen que alimentarse con... No sé por qué somos, y luego pues ya hay que tocar en Venezuela. Sinceramente, pues, he dicho lo que hay, lo que pueden ver, lo que... Lo que se va a hacer también, pues, lo que van a conocer, lo que... Entonces, tenemos un país que está en serio por todos los lados. Tenemos frío, calor, playa, lo que queramos, pues, lo tenemos allí, así que tal. Entonces, vamos a ver cómo forman las partidas, pero ya un momento ahí rechocando. Chévere. Mira, en el 2007, tu primer partido en el Aragua contra el Caracas, marcaste dos goles que definieron el empate en menos de 10 minutos. ¿Crees que se repitió un marcaje así? Bueno, no sé, vamos a ver, nada, es que... Sabe que en el fútbol uno dice que todo es distinto, los partidos son distintos. Sí. Yo estuve distinto, entonces, nada, vamos a ver qué pasa. Pero vamos a ver qué pasa, pero vamos a ver qué suceda. Así que sinceramente, pues, creo que nada, estoy muy contento de la Venezuela, que... No, no cabe ni mal, la te explico por ver el suerte y, claro, no estoy disputando partidas como eso de hoy. Claro. Eres el mayor goleador que ha tenido el Málaga en sus últimas dos ligas. ¿Cómo te sientes con ese título y siendo representante de nuestro país en Europa con ese reto en tus manos? No, no, siempre se mantiene enfocado, no se puede tener ningún margen de distancia porque la situación no... En el fútbol uno puede, pues, es complicada. Entonces, usted tiene que mantener, se trata de seguir haciendo las cosas bien para seguir triunfando. Y no, gracias a Dios, pues, en dos años he hecho la cosa bien y ya, no sé, y así mantenderme y yo no llegué triunfando para que no lo ponga. Así es, te dirás triunfando. Y cuéntanos, ¿qué te mantiene motivado a cumplir todos esos sueños? Ah, me dije, mi niño, ahora que a mí no puede ser que me da la energía necesaria para entrenar fuerte día a día, de mi familia, mi nieto, etc. Entonces, uno tiene que ser consciente también de que cuando sales fuera de Venezuela, no solo, yo, a tu familia, a tu nombre, si le llevo con una bandera, en el culo, hubio un niño que es de tu país, ahora está representando muchas cosas. Ahora representando al venezolano fue, dentro de la escucha, uno tiene que estar a la altura y comportarse como, como, como tiene que ser atrás, no sé, no tiene que trabajar entre este proyecto mentalizado ahí. Y vamos sabiendo de que la profesión también nos tiene que hacer. Claro, qué bonito. Y ahora, en el futuro, ¿qué metas dirías que te falta por lograr? No, yo, 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 pues, me pongo metas diferentes y yo quiero, pues, si triunfar, o sea, y estar haciendo las cosas bien, llegar a un, más lejos aún. Y para decir, bueno, no, cuando triunfar en un club de club, y nada, o sea, Y así me voy a hacer tanto para el equipo donde esté y para la frecuencia van a llegar al Mundial de mayores sellados. Es lo que quiero más, más clave y más deseos siempre tengo, porque la verdad que es un sellado solo para uno como jugador, sino para toda la gente de Venezuela y para todos los venezolanos. Porque uno tiene la sensibilidad de llegar a un Mundial de mayores, primero un poco, creo que se están haciendo las cosas bien para conseguirlo. Buenísimo, entonces te ves en el 2014 marcando goles en Brasil. Hola, Dios quiera, hola, yo conozco esta oportunidad y nos bendiga a todos los venezolanos, después de que ustedes un Mundial en Brasil y de finales, presentemos que lo aprovechemos y tenemos todo el partido humano y que conseguiremos el objetivo, el programa legal que hay en Venezuela y el jugador venezolano, que ponga en lo cual tiene esa condición de que se puede llegar, de que se está trabajando bien y de que se está trabajando bien para conseguirlo. Claro. Bueno, y ahora por último, regálanos un saludito para Evenpro. Bueno, no, eso es con la gente de enero, muchas gracias por el apoyo, por el gusto, por el gusto. Por el gusto, por el gusto, el gusto del evento que va a realizar el Mara en Venezuela, también es un premio largo, yo lo voy a compartir con ustedes, compartir con ustedes y nada, que vamos a tener un poco más de el Mara, ¿no? De lo que está allá en Venezuela, en la iglesia, cuando estamos por ahí, la disfrutarán, muchas gracias por el apoyo, la gente va a seguir conociendo las cosas bien para... De esta manera en Venezuela, ¿no? De esta manera en Venezuela, ¿no?